Buenas, ¿Cómo están? Quiero iniciar mi disertación en primer lugar agradeciendo a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, en la persona de su presidenta la doctora María Elena Barbagelata, igualmente a la Asociación Interamericana de Abogados en la persona de Ángel Bruno, y muy especialmente, bueno, a Jesús Ramón Rodríguez, quien hemos tenido la oportunidad de compartir temas tanto como este como este, como de otra índole, siempre del punto de vista jurídico creativo, y yo sé que su moderación va a ser espectacular, y también de manera muy especial a Marcelo Brasburgo, porque sé que van a quedar bastante agradados de este conversatorio que vamos a tener, y yo tengo varias cosas por las cuales empezar. Resulta que inicialmente yo tenía previsto, como en efecto, abordar el tema que hemos llamado el proceso judicial y el expediente digital, y viene la primera interrogante, sabemos sobre lo que estamos hablando. tomando esto como premisa, luego me fui, digamos, ya al tema específico de Venezuela, y puse un una, un título bastante caliente, proceso judicial en Venezuela, y la idea de expediente digital, y la pregunta que me hago, o nos hacemos, si estamos, si estamos ante una garantía debido proceso, y acceso a la justicia, o por el contrario, si habría una apología al primitivismo, y la barbarie, pero es que yo quiero, como estoy hablando de Venezuela, y mi experiencia de Venezuela, invitarlos a ustedes, que ahí donde dice Venezuela, vamos a cambiar esa variable, y le vamos a poner, todos y cada uno de nuestros países aquí, y vemos si, esta, estos intentos de acoger, eh, un expediente digital, de igual manera la podemos ver como garantía al debido proceso, y acceso a la justicia, o, una apología al primitivismo, y a la barbarie. La agenda que propongo, es esta, una primera fase de reflexiones, y recomendaciones, y advertencias, una segunda sobre, hablar sobre la idea de proceso judicial, y algo de tecnologías aplicadas, a esto, para luego ya entrar a una serie de cavilaciones finales, y voy a hacer un intento, un intento de conclusiones, de todos estos temas. Empecemos, pues, con las reflexiones, recomendaciones, y advertencias, y quiero hacerlo, con una promesa previa, que es, que espero, que luego de esta disertación, y las conversaciones que se van a dar, eh, no pensemos el derecho de la misma manera, es más, yo casi que les puedo garantizar en un noventa y nueve coma nueve por ciento, que no lo vamos a ver de la misma manera, y si no es así, sepan que estoy, esforzándome un noventa y nueve coma noventa y nueve por ciento, para que ello ocurra así. De las advertencias y recomendaciones, que voy a dar, va a estar primero el alcance de la disertación, no pretende ser algo completo, por el contrario, va a ser un paneo general de muchas cosas, que cada una de ellas, va a poder desarrollarse, bien sea en esta, en estos marcos que se están dando, o cada uno de nosotros, pero para ello debemos abordarlo de la manera crítica, un pensamiento crítico, incluso siendo escépticos. No crean nada a lo que yo voy a decir aquí, en el sentido de que no limite pensar más allá de la exposición. ¿Qué podemos entender cuando hablamos de derecho primitivo? Así como existe el primitivismo en muchas cosas, en el derecho también podemos decir que existe pensamiento primitivo, bueno, la imposición del poder por el poder mismo, y eso es como si fuese fuente de derecho, etcétera, y vemos que no nos podemos quedar allí. Cada vez que veamos este signito de advertencia, es porque por ahí vienen otras cosas interesantes, y lo vamos a retomar después. Yo he tenido ya un tiempo interesante paseándome, y principalmente durante la pandemia, sobre todo esto del expediente digital, justicia digital. He compartido con distintos profesionales del área técnica, del área jurídica, del área de gestión documental, de archivística, de diplomática digital, y por ello es que yo invito a que lo veamos no solamente desde el pensamiento jurídico, sino desde otras áreas del conocimiento, y para eso están estos otros profesionales que podemos invitarlos a esta idea. Incluso yo he hablado del proceso judicial como farsa, ¿no? Porque vemos que a veces, teniendo las tecnologías, y cuando vemos hacia atrás en el tiempo, guau, cómo habían podido pensar así, digamos los niveles del pensamiento jurídico que tenían absolutamente tribal. Aterrizando, y no quiero que esto sea una exposición solamente de Venezuela, pero aquí ocurrieron unas cosas fatales. Bajo la idea de supuesta, digamos, despacho, justicia virtual, hacía una cosa horrible, que era que tú tenías que enviar un correo a unos determinados horarios, lo leía al secretario, después tenías que imprimirlo y pedías una cita, y los consignabas, algo absolutamente que era la negación de la transformación digital y lo que es, digamos, la digitalización del proceso. Incluso vemos cómo fueron dictadas varias resoluciones que lejos de atender a abordar la parte de la tecnología, porque era un momento ideal, hicieron lo contrario, es más, hemos retrocedido luego de levantadas todas estas limitaciones. Vemos cómo incluso usaron las redes, pero como les dije, no quiero que esta reflexión se quede únicamente para Venezuela, yo pudiera hacerla, pero este no es el caso, ¿no? Incluso se montaron unas cosas totalmente, no sé, la palabra no la quiero decir aquí, vamos a movernos entonces más adelante. Yo creo que quienes estamos aquí, que seamos abogados litigantes, no nos va a ser extraño esto, el legajo judicial, el expediente judicial, es más, cosido literalmente con pavilo, con hilo, eso es lo que vemos nosotros como el expediente digital, y es algo muy normal, y uno ve a los muchachos jóvenes como que les inculcan ese amor al expediente, y eso es lo que vemos en el expediente. Por eso es que les pedí que fuésemos un poco críticos para esto. Ya hechas esas advertencias, viene, vamos a hablar sobre la idea del proceso judicial, y vamos luego a tener algo sobre tecnologías aplicadas a este contexto. Vamos a hablar entonces, proceso judicial y expediente digital, y más específicamente sobre la idea de proceso. Estos son extractos de otras presentaciones que yo he hecho, que están en mi canal de YouTube, que es Cultura Jurídica ORG, los buscan, y ahí están, digamos, desarrollados con mayor detenimiento. Por supuesto, aquí tenemos nuestro código de Hammurabi, que pudiéramos decir que fue uno de los primeros códigos de la humanidad, adjetivos, en el sentido que, por ejemplo, desarrollaban el tema del testimonio, ¿no? Dos testigos hábiles y contestes, pero si alguno no decía la verdad o se contestaba, digamos, corría la misma suerte del imputado. Pero ahí vemos, entonces, igual que en la Biblia, ideas de, bueno, de ahí salen algunas cosas de la Biblia, como vamos a ver, ideas del proceso. Y uno de los procesos a los cuales me ha llamado muchísimo la atención que se desarrollaron, y por eso que teníamos la Biblia allí, era la Inquisición. En la Inquisición inician, digamos, una serie de principios procesales que hoy en día, si estudiamos el proceso medieval, el proceso judicial medieval, vemos que eran totalmente atávicos y primitivos, totalmente oscurantistas. Vemos el tratamiento de las pruebas, vemos el tratamiento de las declaraciones de personas en general, etcétera, etcétera, y qué decir de las penas, ¿no? Hay casos famosísimos. Y en ese marco de la Inquisición surgen estos dos textos, Constitutio Criminales Carolina y El Maelus Maleficarum, que de alguna manera u otra nos han marcado. Nuestro pensamiento occidental todavía arrastra algunas de esas ideas expresadas en el proceso medieval inquisitorio. Uno de ellos, el de Anne du Bourg, que des en cuenta que en 1559 fue sometido a un juicio y a la hoguera. Pero no fue el único. Vamos a ver también que hubo algunos casos interesantes. Este cuadro me encanta, que es el de Acto de Fe, la Inquisición de Goya. Últimamente he estado muy interesado en leer lo que es la Inquisición desde el punto de vista del proceso judicial. Les recomiendo ver esta película, que es el último duelo de Matt Damon, en la cual se procesan lo que eran los juicios por combate. Y de ahí vamos a ver, nosotros que somos abogados y principalmente aquellos que sean litigantes van a entender ese concepto de proceso que tenían. Y vemos cómo las justas y los encuentros entre caballeros eran una forma de juicio judicial, o sea, de proceso judicial. Y vemos que el derecho procesal medieval tenía, y vean que estamos aquí advirtiendo, los juicios por ordalía, luego los juicios por juramento, y luego los juicios por combate, que se suspendieron, digamos, en el tiempo, porque ellos mismos entendieron de que era ilógico e irracional. Y qué decir del juicio de Jacques de Molay, por supuesto, un juicio totalmente farsante, que lo llevan ante allí en París, y uno de los que me ha llamado la atención, porque fue, digamos, ahí no existió ni debido proceso ni nada, y yo tuve oportunidad de visitar el lugar donde fue ejecutado Jacques de Molay. Pero aquí sí nos vamos a detener en este proceso que me llama la atención, el de Jordano Bruno. ¿Cuál fue el delito por el cual se procesa a Jordano Bruno? Bueno, simplemente más allá de que decir, de que el sol no es el que gira alrededor de la tierra, sino al contrario, era ir en contra de lo dispuesto, del dogma del momento, es decir, contra la autoridad, el derecho de la época. Vemos entonces que fue ejecutado. Y Galileo Galilei no corrió la misma suerte, pero aquí lo importante, bueno, más adelante, por supuesto, fallece, etcétera, pero aquí lo que quiero destacar es, ¿Quién era el acusador? Que es Roberto Belarmino. Este que está aquí es Roberto Belarmino. Ahí vemos a Roberto Belarmino con mayor detalle y, bueno, de hecho, desarrollo sobre farsas judiciales, etcétera. Incluso vemos hasta como Scooby-Doo también hablan de la idea de proceso, pero bueno, se desvían. Por eso la importancia de una cultura jurídica respecto del proceso y la tecnología. Y qué decir, bueno, lo que fue en el tercer, en el llamado tercer right. y una de las cosas que yo destaco y viene, digamos, al momento y las reflexiones de derecho procesal, el tema de ese principio que nos han puesto de que la verdad material y la verdad procesal son absolutamente distintas y se le achaca a Francesco Carneluti cuando en realidad él nunca lo dijo en esos términos, ¿no? Entonces vemos como que, bueno, no hay nada en el expediente, no podemos decidir sobre él. Wow, y si estamos en un momento así como la edad media que no nos permite ver otras cosas más allá, esas preguntas las dejamos en el aire. Ahora vamos a hablar de la parte tecnológica, el proceso judicial y el expediente digital. Y vamos a hablar también entre el documento y el expediente, como el folio. A lo largo de la humanidad vemos cómo ha tratado de, de quedar de manera plasmada y de manera permanente muchas de las informaciones. Eso va, digamos, a la par de la invención de la escritura y vemos cómo incluso a Murabi el código permanece porque está en piedra. Pero si vamos más allá, llegamos al momento de los instrumentos en los cuales se van a sentar esas escrituras y en ellas, por supuesto, los hechos, las voluntades y todo lo demás que va a servir para el proceso judicial. Estos son los famosos rollos y los rollos luego son sustituidos por estas tabletas que la inventan los romanos que dan inicio a lo que se llama el formato códex. El formato como lo conocemos hoy en día, que es el libro con varios folios. Por supuesto, ese mismo formato códex pasa a la imprenta. Es decir, no hicieron otra cosa que actualizar el formato códex. Luego, cuando vemos la invención de la máquina de escribir y va avanzando y el telex, seguimos utilizando el formato códex. Es más, teniendo las computadoras, los discos duros, la nube, etcétera, los reproducimos en el mismo formato códex. Es decir, no hemos avanzado desde los inicios del imperio romano e incluso desde que los romanos crean este formato. Vemos entonces cómo a pesar y más aún la parte, digamos nosotros judicial, quienes nos movemos en el ámbito del litigio, a pesar de que existen las computadoras, computación en la nube, etcétera, nuestro expediente, nuestra idea de expediente es la formal. Ok, vemos cómo incluso teniendo las máquinas viejas o las Macintosh, el expediente se traduce en lo mismo. Nuevamente, volvemos a la idea del juicio de manera inconcebible si no tenemos el expediente digital. ¿Por qué? Bueno, porque nos da garantía, etcétera. Lo cual es totalmente cierto si lo vemos de un punto de vista tribal, pero observamos que hoy en día las garantías que hay de mantenimiento de la información nos pudieran invitar a pensar otra manera del expediente. Veamos, recordemos a nuestro amigo Belarmino y que tiene aquí, bueno, un expediente códex. No es muy distinto el juicio a Jordano Bruno en cuanto a la tramitación del proceso y el asesoramiento. El asesoramiento en el expediente. Nuevamente, importante aquí es que un expediente judicial no es muy distinto a una base de datos. Y por supuesto, mientras mejores datos, vamos a tener mejores decisiones. Entonces, por eso es que la importancia en la parte, digamos, procesal es ver que nos va a invitar a analizar un poco más la información que está allí. Nuevamente, que podemos entender de la noción de derecho primitivo y vemos pues como y esta expresión la he utilizado yo para explicar muy, muy gráficamente el tema de no hacemos nada con una tecnología para seguir haciendo lo mismo. Es un gatopardismo judicial o digital desde la perspectiva que lo veamos. Vamos a tener las tecnologías y vamos a tener una cultura, un pensamiento jurídico absolutamente tribal, primitivo, si no adecuamos y entendemos que puede haber nuevas formas de entender el proceso. Nuevamente, el primitivismo y la tecnología. Vamos a tener pensamiento primitivo si no estamos allá. ya avanzando en lo que serían las cavilaciones finales y un intento de conclusiones. Hay muchísimos retos del derecho y la cultura jurídica como hemos podido ver y la ventaja incluso que estamos haciendo esto Argentina, Venezuela, pero cualquier parte del mundo nos obliga a repensar muchas de las instituciones tanto sustantivas y adjetivas, porque por supuesto, quienes no me conocen verán, bueno, Roberto Jun, pero quien me conoce y han visto mi contenido, es este y luego vienen las garantías en el proceso. Entonces, una de las primeras cosas que yo invito también es la superación de la cultura, la autoridad a la cultura, la justificación y las tecnologías justifican de mejor manera las tomas de decisiones que se vayan a hacer para adecuar al proceso. Estamos en la era de la Big Data, inteligencia artificial, este el Machine Learning, las criptoactivos, etcétera, y no hay razones para mantener el mismo pensamiento, incluso frente a aquellas personas que dicen que estamos en una cuarta revolución industrial, yo lo que digo es que estamos en una revolución digital y así es como ocurrió con la revolución francesa, que muchas instituciones jurídicas cambiaron o se gestaron, aquí pudiera pasar lo mismo. Se acuerdan que habíamos hablado las distintas pases del derecho medieval por ordalía, juramento y por combate, vemos que con el tiempo pasaron a juicio por jueces profesionales o con árbitros, terceros especializados que serían arbitraje, justicia descentralizada, que es un tema que los invito a explorar, explorar y por supuesto nuevas formas de resolver potenciales conflictos o ejecutar los contratos, que en definitiva es ley, como lo son contratos inteligentes, inteligencia artificial y por supuesto justicia judicial, justicia inteligente. Ahora, entendemos bien lo que es la transformación digital. No voy a desarrollar esto porque el tiempo apremia, pero lo importante es saber que la justicia, la digitalización no es simplemente agarrar lo que veníamos haciendo para hacerlo de la misma manera, pero en formato digital. Eso te lleva a pensar otras cosas. Ahora, la pregunta que siempre nos hacemos, ¿es necesaria una reforma legislativa para la transformación digital de proceso judicial? Aquí como nos dice Homero Simpson, no, no, no. Bueno, sí, todo dependerá de lo que queramos hacer, porque yo creo que ninguno de nuestros códigos fue necesario reformarlo, el proceso en general, para incluir la impresión a tinta, la impresión a láser, que si la tinta es de tóner o de tinta, y dirán que es una cosa menor. No, no. Esa parte, si creemos que lo vamos a seguir haciendo igual, pudiéramos usar los PDF, las firmas digitales, etcétera, y no habría en modo alguno necesidad de reformarlo. Ah, pero si una vez que entendamos que la transformación digital va más allá de seguir haciendo lo mismo, sí va a haber instituciones procesales que van a cambiar, como por ejemplo los lapsos de despacho, lo que son las pruebas, los lapsos, incluso la preclusión de las actuaciones y gran cantidad de ellas, las citaciones, notificaciones, etcétera. Nuevamente, les digo, esto pudiéramos hablarlo muy largo, esto era asomarles la idea. Como ponemos aquí, la transformación digital no es solamente la adopción de la tecnología para seguir haciendo lo mismo, pero en espacios digitales, sino un cambio de mentalidad. Existen procesos, existen fenómenos como los famosos de Web3, lo que es el blockchain, lo que es el almacenamiento de datos, es decir, mantener el expediente digital en redes descentralizadas de datos. Y la realidad es que donde hay sociedad hay derecho y tenemos una sociedad digital, una sociedad dinámica, global y por supuesto puede generar su propio derecho, aunque no sea necesario las reformas. Hay sociedades algorítmicas en las que estamos viviendo, gobernanza policéntrica, son conceptos que debemos ir avanzando y que decir ahorita de lo que por ejemplo el caso de ChatGPT, que fue más importante y bueno, las tensiones que hay, el crear el fuego, dominar el fuego o ChatGPT. Nuevamente no abramos esa puerta porque nos vamos aquí a extender muchísimo. Reitero, el expediente digital es una base de datos, como cualquier expediente, y debemos analizarlo a la luz de la idea de la transformación digital, que son uno de los temas que yo he abordado recientemente con otros profesionales para poder presentarlo. Por supuesto, existirán personas que ya nos vamos a apartar, digamos de los juristas clásicos, y tenemos que adentrarnos a leer otros autores. Vannevar Bush, obligatoria lectura, Ted Nelson, obligatoria lectura, lo que es la idea del documento digital. y tuve oportunidad de conversar con Mark A. Cohen, él escribe sobre tecnología y derecho en la revista Forbes, y una afirmación que él hizo, me encantó, que un tribunal ya no lo podemos ver como un lugar, sino como un proceso. Esos son los cambios que tenemos. Y qué decir de cleros, que es la idea, gran amigo Federico Azt, argentino, sobre justicia descentralizada. Estos son los fenómenos que debemos ir abordando, porque hay una realidad de que el código, el derecho, ya es la planificación en el sentido de la programación. Es ineludible. Estamos en un mundo donde hay gran cantidad de fenómenos tecnológicos que nos van a afectar la idea que tenemos de proceso. ¿Por qué? Y ya para ir cerrando, porque la realidad de los hechos es la realidad de los datos, y debemos buscar en el expediente que se manejen verdaderas pruebas de hechos, verificables, comprobables y menos ordalías como las veíamos en la edad media. Mayor conocimiento y mayor y mejor calidad de la información para tener mejores decisiones, mayor seguridad jurídica y mejores sociedades. Ya también nuevamente cerrando, me viene a la mente las palabras de George Orwell, que cambiar una ortodoxia por otra no necesariamente es un avance. Por eso es mi invitación a analizar esto desde el punto de vista y a la luz de la transformación digital. Nuevamente, aquí estamos diciendo grandes cosas que a lo mejor no nos había pasado por la mente, o si nos había pasado, la invitación también es extensible para que hagamos actividades más allá de la etiqueta jurídica tradicional y podamos responder estas preguntas. Si la idea que tenemos del expediente digital se dirige a la garantía del debido proceso y acceso a la justicia como derechos fundamentales, o si por el contrario serían una apología de primitivismo y la barbarie. De más está de decirles, muy agradecidos por la oportunidad que me dan de compartir con ustedes y quedo a su total disposición.